Citoquinas que actúan en el mecanismo de la apoptosis tengan algún tipo de deficiencia. Entonces, esto va a hacer que no se pueda dar de manera adecuada todo el proceso de las células T como de los linfocitos, las células naturalquiles para que puedan degradar la célula diana. Entonces, esto mismo va a generar que haya mayor cantidad de citoquinas que son las que van a descompensar al paciente. Ahora, hay otras enfermedades como inmunodeficiencias asociadas con algunos síndromes que también van a estar asociados a mutaciones de genes. Todos estos van a dar lugar a las formas genéticas o familiares. Y aquí cabría aclarar ya que estamos hablando de los pacientes neonatales. Se dice que este tipo de forma genética es la que afecta más a los pacientes, a los lactantes, es de elevada mortalidad y es de patrón autosómico recesivo. Entonces, vamos a ver que hay otra forma que es la adquirida y en esta está asociada principalmente a las infecciones como el virus Eizenbar, el citamagalovirus, pero también puede estar asociada a bacterias, hongos y parásitos. Además, hay neoplasias que pueden, en algún momento pueden generar un síndrome HLH o incluso una enfermedad, como son los linfomas, las leucemias o los melanomas. Dentro de las enfermedades reumatológicas se menciona la artritis reumatoidea juvenil, el lupus eritematoso sistémico e incluso la enfermedad de Kawasaki en pacientes pediáticos. Dentro de otras enfermedades asocian principalmente a enfermedades metabólicas. Entonces, como vamos a ver, ya no se habla de un problema, aquí hablamos de un problema genético, de factores genéticos y también de los adquiridos. Ya no se habla de una forma primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque incluso pacientes adultos pueden tener alguna mutación del gen, no solamente, o sea, cuando son adultos pueden presentar una mutación del gen, que estos pueden tener una noxa o algo que los estimule. Principalmente pueden ser procesos infecciosos. Entonces, esto puede, un proceso infeccioso puede desencadenar cualquier tipo de activación HLH. Aquí les muestro acerca de los genes que se han podido codificar. En realidad son varios que, de acuerdo a la localización de los genes, vamos a poder nosotros, de acuerdo al mapeo, poder ver dónde puede ser la alteración. Y esto también está relacionado a la raza. Se ha visto que, por ejemplo, en pacientes hispanos, la alteración del gen PRF1, que está asociado a la HLH familiar tipo 2, por ejemplo, es más frecuente o es más prevalente en raza hispana y en raza negra. Al igual que, por ejemplo, en raza blanca es más predominante el hecho de la mutación en genes como el UNC13, que está asociado a linfo-histiocitosis familiar tipo 3. Entonces, ¿qué pasa en los pacientes pediátricos? También se ha visto en estudios, por ejemplo, en esta tabla les muestro que en los menores de un año está más asociado tanto a mutaciones de los genes PRF1 y el UNC13D, que son también linfo-histiocitosis familiares tipo 2 y tipo 3. Son los más característicos en los menores de un año. Dentro de la clínica vamos a ver que en el consenso que hicieron en el 2004, vieron 369 pacientes dentro de los cuales la clínica dentro de lo que más característicamente tenían era la fiebre. Después, la estrenomegalia, la visitopenia, hipertriliceridemia, hemofagocitosis, la ferritina mayor a 500 también, la actividad ausente o baja de las células naturalquiles y la elevación de los CD25 solubles que estaban en estos pacientes en 97%. Entonces, vamos a ver que, aclarando aquí, se ha visto que en los pacientes neonatales no todos presentan fiebre. Algunos incluso pueden presentar hipotermia, según refiere una review que estoy poniéndolo ahí abajo, porque generalmente ellos más van a presentar problemas de visitopenia y hiperferritinemia. Dentro de las manifestaciones clínicas que les mencioné, todos tienen una manifestación o un mecanismo productor. Generalmente están asociados a las citoquinas, dentro de ellas la interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral, que son los que van a condicionar a los trastornos que les he mencionado. Ahora, esto, por ejemplo, es un estudio que se hizo. Solo pudieron ver 13 casos de pacientes neonatales que desarrollaron HLH. Y en ellos, por ejemplo, lo que les mencionaba, lo que más vieron era elevación de ferritina, esplenomegalia, tenían dificultad respiratoria, incremento de bilirubinas. Solo dos de los 13 pacientes presentaron fiebre y cuatro de los 13 presentaron hipotermia. Entonces, vamos a ver que en los pacientes neonatales también puede darse este caso. Ahora, dentro de la clínica, lo más frecuente van a ser las citopenias y dentro de ellas la asociación entre anémitos o trombocitopenias en el mayor porcentaje, más allá del 80%. Los niveles de ferritina en los niños van a tener alta sensibilidad y especificidad. Se dice que valores mayores a 500 van a tener 100% de sensibilidad y 80% de especificidad. Y valores mayores a 10.000 van a tener 90% de sensibilidad y 96% de especificidad. La función hepática y también anomalías de la coagulación se va a observar en estos pacientes. Vamos a ver que la función hepática va a estar alterada con TGO, TGP y la GGTP elevadas. La GGTP sobre todo nos ayuda en el tratamiento. Se dice que este es un buen marcador para ver cómo nos está yendo con el tratamiento. La lactato deshidrogenasa también es un valor que puede estar elevado por alteración hepática y los triglicéridos van a estar elevados, pero ya en etapas, digamos, tardías del embarazo y los marcadores de coagulación como el dímero D también pueden estar alterados. Los hallazgos neurológicos se ha presentado en 30% de los pacientes. Pueden tener convulsiones, alteración del estado mental y ataxia. Mencionan un síndrome denominado encefalopatía reversible posterior o PRESS, en el cual va a estar caracterizado por cefalea, alteración de la conciencia y trastornos visuales y convulsiones. En estos pacientes mencionan que la resonancia magnética va a mostrar edema cerebral vasogénico a predominio de los hemisferios cerebrales posteriores, todos asociados a HLH. Dentro de otros trastornos u otros hallazgos, vamos a ver que pueden tener enfermedades respiratorias. Estos van a empeorar en los neonatos. Puede tener similitud con un síndrome de distrés respiratorio, pero que no tienen una evolución favorable. En cuanto al problema renal, pacientes pueden presentar hiponatremia, cuadros de SIHAD. Incluso en pacientes adultos se ha visto insuficiencia renal que pueden llegar a la diálisis. El sangrado se puede deber a una insuficiencia hepática por la coagulación alterada y la trombocitopenia a nivel de médula ósea. El 65% de los pacientes pueden tener alteraciones cutáneas y estas son variadas. Pueden ir desde erupciones cutáneas generalizadas, edema, petequias, púrpuras maculopopulares, eritemas morbiliformes. Son, digamos, los hallazgos que pueden presentar los pacientes. Entre las enfermedades asociadas a la cabeza están las enfermedades infecciosas. Se dice que las enfermedades virales como el Epstein-Barr, el citomegolovirus, el parvovirus, el virus herpes simple, el HN1, el H1N1, el HIV, incluso el SARS-CoV-2, pueden ser enfermedades que pudieran desencadenar un síndrome de HLH como una enfermedad. Y las bacterias también pueden estar presentes, las gran negativas e incluso la tuberculosis. Menciona también que los hongos pueden hacer que como enfermedad infecciosa asociada a HLH. Y dentro de las neoplasias malignas, como mencionamos, los linfomas, las leucemias mieloides agudas y linfocíticas agudas. Bueno, esa es la parte que les puedo presentar en cuanto a lo que es el diagnóstico y la clínica. La parte del tratamiento vamos a conversarla con William, con el doctor Campano, para que él también nos pueda mencionar acerca del diagnóstico y del tratamiento de la enfermedad. Gracias, Betsy, por tu presentación del caso. Le damos la palabra al doctor Campano y luego al doctor Matos, los panelistas, para que dan sus comentarios. Perfecto, muy bien, espero que puedan ver mi pantalla. Bueno, soy el doctor William Campano, soy médico pediatra y fellow de segundo año de hematología pediátrica, junto con el doctor Eric Matos Villena, pediatra y hematólogo pediatra. Hemos hecho estas pequeñas diapositivas para poder ayudar un poco más en el tratamiento, en el diagnóstico, y algo más ya desde el punto de vista de la subespecialidad. Muy bien, entonces comenzaremos más o menos mencionando lo que nosotros clásicamente vemos en el aspirado de médula ósea una vez que lo hacemos. Estas son las imágenes características de la hemofagocitosis. Aquí vemos, por ejemplo, que está este macrófago digiriendo, por ejemplo, células nucleadas. Aquí vemos glóbulos rojos, algunas plaquetas por aquí. Aquí estamos viendo, pues, ortocromáticos. Recordar que de todas maneras la hemofagocitosis para nada es patognomónica en la HLH y puede estar presente dependiendo también en el punto en el que le tomemos, en el 25 hasta un 100% dependiendo de la revisión que se lea. Aquí este es un consenso que se hizo de todos los pacientes con HLH donde querían demostrar cuáles son las características anátomo, bueno, morfológicas que se podían ver. Estas son en la figura A. Vamos a ver que esto es un histiocito característico de los pacientes con HLH cuyo citoplasma es redondeado con algunas proyecciones. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en la figura del lado B, espero que vean mi marcador, cómo un macrófago está digiriendo, un histiocito está digiriendo un glóbulo rojo. Aquí un precursor de glóbulo rojo, cómo este está digiriendo a un neutrófilo, a un segmentado. Pero lo más característico y lo que concluye este estudio es que cuando se encuentran de dos a más precursores rojos o células nucleadas, esto ya es más característico de una linfo histiocitosis hemofagocítica que solo el encontrar de forma aislada, pues el digerir solo una célula no nucleada. Esto es mucho más característico. Acá vemos un histiocito ya con detritos que han hemofagocitado tanto plaquetas como células nucleadas. Lo he mencionado hace un momento. Los gatillantes, los trigger, son súper importantes en estos tipos de pacientes. Vamos a ver que a la cabeza están las infecciones, sobre todo las virales. Apes tembara la cabeza, visitomegalovirus, adenovirus, parvovirus, continúan con él. Virus de herpes también está ahí. Vamos a ver que de acuerdo a la edad, como podemos ver aquí, es mucho más frecuente en menores de un mes, perdón, de un año, las infecciones y ya van tomando mayor importancia y mayor realce las patologías autoinmunes a mayor sea el paciente. Aquí vemos lo que ya también nos mostró Betsy, que fue un estudio de 476 pacientes, donde se vio que el 45% de los pacientes menores de un mes ya tenían una alteración genética asociada al síndrome de HLH, frecuentemente la PFR1, y, bueno, dependiendo de la raza se manifiesta antes. Hay algo que se llama relación genotipo-fenotipo, donde la PFR1 en pacientes con raza negra, pues, es un poquito más grave, se presenta mucho más antes. Aquí este cuadro se los traigo porque es para que vean que pacientes mayores de 18 años también se encontró una prevalencia de un 15% de estos hallazgos a nivel génico, es decir, también los pacientes mayores tienen estas alteraciones. Y acá un poquito para que ustedes puedan ver algunos factores que se ven, por ejemplo, en los menores de un año. Casi siempre es muy frecuente que el 61% de los pacientes tengan este FHLH, la infiostositosis familiar, y ya comenzamos a generar un nuevo término que es el DIAB, que es la proliferación y activación irregulada, que vamos a ver ya que comienza a aparecer en color verdecito, que son todavía genes que no se ha encontrado, si son del todo, o no se ha demostrado si son del todo consecuentes o que me van a llevar a HLH. Y aquí les muestro un cuadro, ¿no? Estos son los genes que ya nosotros conocemos y son bastante bien estudiados para la infiostositosis familiar. Como sabemos, la infiostositosis familiar tipo 1 todavía no se ha demostrado cuál es el gen que lo causa. Y aquí vemos estos genes asociados con el DIAB. Aquí se los muestro. Esto se puede hallar en secuencia genética. Esto ya lo está haciendo el Instituto Nacional del Niño de San Borja con el NGS, pero también se puede mandar a los Estados Unidos. Hemos tenido pacientes ya con confirmación genética. Obviamente, estos pacientes, pues, se tiene que hacer de inmediato el estudio de HLH, tanto a los padres, el estudio de las mutaciones génicas para los niños, porque casi siempre son pacientes que tienen herencia homocigota, ¿no? Entonces, hay que ver que el donante no tenga este tipo de mutaciones. Lo más frecuente, como ya lo mencionó Betty, creo que voy a redundar mucho, pues, acá están las alteraciones. Como sabemos, lo más frecuente es el gen de la perforina, que es la capacidad que lo que necesita en realidad tanto la célula natural killer como el linfocito C citotóxico para atacar a este macrófago, para poder comenzar a eliminar, a botar sus gránulos y comenzar a eliminar esa célula target que está afectada por alguna noxa, pero, sin embargo, esto no lo puede ser, y ahí es donde se ve la mutación. El MUN 13-4, que lo que va a hacer es la maduración de estos gránulos, la sintaxina 11, que lo que va a hacer es la exocitosis de los gránulos, el MUN 18-2, que va a unirse a la sintaxina 11, que lo que va a hacer es que puedan moverse estos gránulos de forma adecuada. Entonces, como hemos visto, todo va a llevar a esta fisiopatología a nivel genético, ¿no? Bastante interesante. El diagnóstico, como ya sabemos, nosotros tenemos dos protocolos bien grandes, el del 94, el del 2004. El del 94 no usa solo cinco criterios diagnósticos para clasificarlo, el del 2004 ya usa ocho, pero tres de estos son más laboratoriales, muchos de ellos no los contamos. Recordemos que cuando nosotros hacemos el diagnóstico genético de este paciente, así el paciente no tenga clínica, el paciente tiene el diagnóstico de HLH. Nosotros necesitamos cinco de los ocho criterios. Fiebre, que es lo más común. La esplenomegalia también puede estar acompañada de patoesplenomegalia y las adenopatías en realidad son bastante más raras en esta patología. Las citopenias, que como vemos en la edad neonatal, es una hemoglobina de menos de 10 de hemoglobina. El recuento de plaquetas, una trombocitopenia de menos de 100.000 y neutrófilos menos de 1.000. Tener mucho cuidado con los pacientes con más. Ya sé que este tipo de pacientes, que se ven más en la edad pediátrica, sobre todo en aquellos pacientes que tienen artritis hidropática juvenil, cursan con leucocitosis y neutrofilia y no tenemos que esperar a que haya citopenias para hacer el diagnóstico. A veces eso nos confunde un poco. Tengan un poco de cuidado con eso. La hipotrigliceridemia, que se va a dar un poquito más avanzada la enfermedad, no tanto al inicio. La hipofibrinogenemia, que nos tiene que hacer llamar la atención un paciente que esté en un cuadro séptico. Como sabemos, el fibrinógeno es un reactante de fase aguda que deberíamos encontrarlo elevado, a menos que estemos en un trastorno de consumo, tal vez, de fibrinógeno. Como sabemos, sobre todo el interferón alfa y gamma son los que son producidos por los linfocitos tésitos tóxicos que están elevados, son los que van a producir, que se active el plasminógeno, que haya más hiperfibrinolisis y por eso se haya consumo de fibrinógeno. La actividad de las células natural killer, en realidad, aquí no la hacemos. Nosotros lo único que podemos hacer, tal vez, son sus poblaciones linfocitarias, a veces el inmunogenotipo, por ejemplo, de la médula ósea. Para dar un ejemplo con el que tenemos aquí, lo que vimos en este inmunogenotipo que le hicieron al paciente fue, en realidad, que tenía los linfocitos en una cantidad adecuada, se le hizo un marcaje adecuado a la serie mieloide, sin embargo, no se marcó CD1A, que es un importante marcador para histiocitos. Entonces, haciendo un poco más de correlación clínica, y es que es la importancia de la adecuada lectura de un inmunogenotipo o de una citometría de médula ósea para orientarnos al diagnóstico. Tenemos una médula ósea donde el médico hematólogo que vio, en el caso del paciente, encontró, pues, bastantes macrófagos, que si bien es cierto no había hemofagocitosis, y por otro lado tenemos un inmunogenotipo donde, si bien es cierto, se muestra solo una cantidad normal de células mieloides, nos hace pensar más que en contraste con encontrar la misma cantidad de células mieloides, una cantidad normal en células mieloides en citometría, y bastantes de estas células que parecen macrófagos en médula ósea, pues, nos hace pensar que estos son histiocitos, en verdad, y que tal vez si hubiéramos hecho, por ejemplo, una biopsia de médula ósea, tal vez lo hubiéramos podido marcar con CD1A y tal vez nos hubiera dado positivo y muy probablemente nos hubiera demostrado que estos son histiocitos, ¿no? Con lo que respecta a la ferritina, en realidad más de 500 es un término, un valor que se tomó tal vez un poco a la ligera, en realidad hay muchos estudios que nos dicen, por ejemplo, que un valor de corte, un punto de corte de 2000, nos da una sensibilidad de 68% y una especificidad de más o menos el 76%, en tanto las adquiridas como las hereditarias, para decir que muy probablemente este paciente vaya, esté cursando con un trastorno de HLH. Es muy difícil encontrar en realidad patologías que eleven tanto la ferritina. La sepsis, si bien es cierta, le eleva, pero no le eleva a esos niveles. Entonces, probablemente en el curso de los años y en las nuevas recapitulaciones que se hagan del tema, el punto de corte pues sea mayor. En lo que se refiere al CD25 soluble, al interleucinado soluble, pues lastimosamente aquí no se hace, es importantísimo el marcador. La terapia inicial que nosotros indicamos, pues casi siempre va a ser de acuerdo al contexto del paciente. Si el paciente está estable, casi siempre tratamos la patología que está desencadenando el HLH, pero si el paciente, bueno, en el contexto neonatológico, probablemente el trasfondo génico sea pues lo más frecuente y si el paciente está en gran deterioro, no hay por qué retrasar el tratamiento de HLH. El tratamiento que se recomienda, como les dije ya son dos protocolos del 94 y el 2004, lo actual que se recomienda es usar todavía el 94 hasta que todavía no salgan los estudios sobre el protocolo del 2004. Y lo que también recomendamos y se recomienda es que en el 94 retirar la ciclosporina. Como Betsy ya habló, hay algo que se llama PRESC, que es el síndrome de inflamatorio de encefalopatía posterior reversible, que está muy relacionado a la ciclosporina. Es por eso que, y también no se ha visto que en realidad mejore el HLH. Es por eso que evitamos el uso de la ciclosporina y comenzamos con el tratamiento con dexametasona. Y la dexametasona la vamos a utilizar por ocho semanas. Utilizamos dexametasona porque en realidad es el que mejor penetra a nivel del sistema nervioso central. Los utilizamos a una dosis de 10 miligramos. Aquí les muestro en esta imagen. En un T-hyperin gradual durante ocho semanas hasta que al final, la última semana, ya nos quedamos en cero. La primera semana, 10 miligramos. De la tercera a cuarta semana, cinco. Y bajamos así de mitad, de mitad. Con lo que respecta al etopósido, no hay que tenerle mucho miedo al etopósido. En realidad sabemos que el etopósido es de metabolismo hepático y de depuración renal. A menos que haya un aumento de bilirubinas a predominio colestástico más de tres se describe de las bilirubinas o una bilirubinas totales más de veinte con una aclaranza de creatinina de menos de treinta, recién deberíamos modificar la dosis de etopósido. Y obviamente cuando el paciente mejore porque va a mejorar con el tratamiento, es lo que se ha visto, regresar a las dosis topes de etopósido que hemos estado dando. Normalmente damos etopósido 150 miligramos por metro cuadrado y en aquellos pacientes menores de 10 kilos, 5 miligramos por kilogramo es lo indicado. Se da dos veces por semana durante las dos primeras semanas y una vez por semana durante las siguientes ocho semanas, hasta completar, perdón, ocho semanas y obviamente este paciente apenas se diagnostique se tiene que hacer el estudio de HLA porque esto solo nos va a servir de terapia puente para el trasplante halogénico de progenitores hematopoyéticos. El tratamiento de los pacientes siempre viene acompañado de terapia intratecal con metrotexate e hidrocortisona, nos dicen las guías. Sin embargo, en el Perú no contamos con hidrocortisona libre de excipientes, por eso usamos dexametasona como tratamiento intratecal en todos aquellos pacientes que tengan clínica. Todo aquel paciente que nosotros sospechemos de HLH, de preferencia hacerle la punción lumbar cuando obviamente las plaquetas estén en mayor de 50 mil y los trastornos de coagulación por lo menos se hayan corregido en un 25% de límite superior normal. ¿Por qué? Porque todos aquellos pacientes incluso que no presenten clínica pero que en el citoquímico de líquido cefalorraquidio encontremos pleocitosis o hiperproteinorraquia, pues son pacientes que probablemente no vayan bien con el tratamiento. Entonces hay que tener cuidado con esta HLH a nivel del sistema nervioso central que puede ser silente. Los cuidados de apoyo que es muy importante para ustedes ya para terminar es preferible mantener plaquetas por encima de 50 mil. Aquí ya cambian casi normalmente nosotros referimos de acuerdo a la patología más de 30 mil o 20 mil pero estos pacientes hay que tener un umbral más alto por el hecho de que tienen un trastorno de la coagulación porque tiene trombocitopenia porque tiene consumo de fibrinógeno porque en realidad los efectos hemostáticos están alterados y por eso es que hay que cambiar hay que tener un umbral más alto. Como les dije ya corregir casi siempre con crío o plasma fresco congelado dependiendo de lo que necesitemos y de los hallazgos del paciente para tratar de buscar y mantener un 25% por encima del límite superior normal permitido en los tiempos de coagulación. La profilaxis en el contexto de un paciente que está recibiendo terapia específica para HLH pues se debe dar sobre todo para oportunistas y tener el control de inmunoglobulinas porque como sabemos el etopósito puede provocarnos hipogamaglobulinemia y el tratamiento con reemplazo de inmunoglobulinas es lo indicado. Tenemos nuevos fármacos en realidad este fármaco se ha probado hace poquitísimo en los Estados Unidos por la FDA que es el hemapalumab que es un anticuerpo monoconal que bloquea el interferón gamma que es producido por linfocitos técitotóxicos que como hemos visto es el que nos causa el gran problema hay estudios en ratones donde se han infundido ratones totalmente sanos donde se infunden de forma continua interferón gamma y se ve como en el transcurso de semanas el paciente hace anemia hace trombocitopenia el animal en el experimento hace anemia trombocitopenia y hace hemofagocitosis. Este tratamiento ya está ya está probado todavía no se indica como terapia de primera línea es probable que vaya a llegar al punto donde sí sea porque como sabemos el etopósido es bastante mielosupresor y tratamos a veces de evitar eso pero obviamente todo esto como un puente al transplante de prodigénitores hematopoyéticos el transplante lo va a necesitar todo paciente que tenga algún trastorno a nivel génico todo paciente que tenga afectación del sistema nervioso central todo paciente que tenga asociado a este una patología maligna estamos hablando de una leucemia linfoma un tumor cualquier tumor sólido en realidad puede provocar HLH y todo aquel paciente que tenga enfermedad recurrente con estos niños el pronóstico en realidad va a variar como les digo desde que salió el protocolo del 94 la tasa de supervivencia de estos pacientes a 5 años ha subido a un 55% cuando antes del protocolo del 94 solo era la tasa de supervivencia del 3% los pacientes con afectación del sistema nervioso central obviamente se van a ver más afectados que pacientes que no lo tengan 40 versus un 66 7% de sobrevida aquellos menores de 6 meses en realidad ya la sobrevida se viene un poquito a menos 41 versus un 65% en aquellos mayores ningún paciente en absoluto que haya tenido demostrado la mutación génica ha sobrevivido más de 2 a 3 meses sin terapia de trasplante de progenitores o motopoyéticos y las secuelas en realidad a largo plazo van a depender de cuán rápido nosotros hemos actuado para evitar todas estas secuelas del HLH esto es todo las pequeñas perlas que hemos tratado de presentar con el doctor Eric espero que les hayan servido y estamos pues dispuestos a la discusión y a las preguntas que tengo muchísimas gracias por sus comentarios tanto al doctor Campano como al doctor Matos si tenemos algunas preguntas en relación a la parte clínica normalmente nosotros estamos los neonatólogos estamos acostumbrados a relacionar estos cuadros iniciales con episodios infecciosos pero un poco para remarcar cuándo estos cuándo sospechar esta patología ¿no? cuándo con qué hallazgos uno puede ir poniéndose como que en alerta y decir eso no es un episodio de sepsis común ¿no? sí doctora doctora Rospirios sí pues bueno como usted ha podido apreciar en estas brillantes exposiciones de nuestros colegas por así decir los menores de un poquito de menor edad que nosotros nosotros hemos visto a lo largo de nuestra experiencia como médicos que tenemos por ejemplo síntomas que nosotros veíamos que era la fiebre por ejemplo y usted se ha podido dar cuenta cómo es que ya se sabe molecularmente de dónde viene la fiebre son pirógenos endógenos son interleuquina uno son interleuquina seis prácticamente la medicina en esta nuevo los nuevos médicos se puede decir ya más millenials ya tienen ya acceso a la información más abundante ya se puede caracterizar mucho mejor todos los todos los mecanismos moleculares bien digo de las de distintas enfermedades esta es una enfermedad en realidad como bien se describió que ya se ya se conocía o se sospechaba desde desde hace bastantes años ahora ya se ha se ha dilucidado mucho mejor los mecanismos que se están involucrando en las células sobre todo las células presentadoras de antígenos que son básicamente los macrófagos los histiocitos las células de drítica las células de langar ¿no? que presentan los antígenos a los a los linfocitos a los linfocitos T y un poquito yendo a su pregunta ¿no? usted como 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 neonatóloga ¿no? como como médico que tiene que asistir a un a un a un bebito a un recién nacido a un ser humano que empieza la vida ¿no? si si nos hemos podido dar cuenta con con estas exposiciones es que un bebito ya tiene un sistema inmunológico maduro ¿no? entonces nosotros a veces solemos decir de que el recién nacido tiene un sistema inmunológico inmaduro pero como usted puede darse cuenta doctora ya es este un sistema inmunológico completamente maduro un sistema inmunológico que ya tiene buenas células presentadoras de antígenos tiene buenas células que van a decidir la respuesta inmunológica hacia la noxa ya sea virus ya sea bacteria ya sea hongos y esta enfermedad básicamente es una desregulación algo pasa con el macrófilo algo pasa con el histiocito algo pasa con la célula presentadora que hace de que la respuesta no sea la más adecuada y nosotros lo vamos a ir sospechando cuando un bebito por ejemplo tiene fiebre en una sospecha de una de una infección un proceso infeccioso pero le estamos poniendo antibióticos y vemos que no hay respuesta al antibiótico vemos de que prácticamente el bebito se le rota antibióticos de amplio espectro se le inicia inclusive antifúngicos antimicóticos y el bebito sigue con el problema inflamatorio sistémico se puede decir un proceso que sigue sigue avanzando vemos que las 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 cuentas laboratoriales de la sangre comienzan a alterarse más comienza a haber visito entonces un poco ahí es la sospecha doctora la sospecha que debemos tener todos como médicos que esta es una enfermedad que es bien es bien prevalente lo que pasa es que muchas veces se habla de de síndromes hemofagocíticos que son leves leves hasta cierto punto pasan como eventos únicos probablemente pero en realidad se siguen tratándose probablemente de un subdiagnóstico de HLH un bebito que comenzó a ser fiebre que se sospechó de un proceso infeccioso que se le dio antibióticos se le dio antifúngicos y que hubo bastante trastorno hematológico y de la coagulación es la principal sospecha de esta de esta de esta patología de este entiano zoológica que es la que estamos conversando justamente para para conocimiento de los colegas y de que piensen en la enfermedad sospechen la enfermedad cuando va a va a haber un trastorno hematológico que está avanzando cuando nosotros estamos sospechando de un proceso infeccioso que no estás no se está controlando por los antibióticos y con los antifúngicos comentaron que también hay y hemos visto en el caso que hay lesiones en piel ¿no? estas lesiones en piel son características macrofágicas pregunta uno de los de los bueno mire doctora participantes claro un poco yendo un poco yendo también a la fisiopatología como usted recordaba doctora las células macrofágicas son es un es un es un complejo de células que dependiendo de donde esté la el órgano este va a estar presente las células macrofágicas en el en la sangre están como monocitos y cuando hay una infección se convierten y se activan en macrófagos cuando está en las células en las en el hígado son las células de Kupfer son las mismas células pero que nos van a depender a nivel hepático a nivel del vaso por ejemplo están las células macrofágicas del vaso a nivel del sistema nervioso central es la microglia si nosotros analizamos la la microglia desde un punto de vista más molecular vamos a encontrar de que tienen muy pocas diferencias con el macrófago que nosotros conocemos de médula ósea muy pocas diferencias con los macrófagos alveolares del pulmón muy pocas diferencias con las células macrofágicas del hígado las células de Kupfer y muy pocas diferencias en realidad con las células dendríticas o células de Langerhans que están a nivel de la piel por eso es que el complejo sintomático de un HLH involucra a células macrofágicas del sistema nervioso central puede haber compromiso neurológico hay hepatosplenomegalia porque hay células macrofágicas que están comprometiéndose a nivel hepático a nivel esplénico y va a haber compromiso dérmico con estos rash que son de tipo morbiliforme como bien lo explicaba la doctora un rash que puede ser diseminado y es que a nivel de la piel están justamente una de las principales células presentadoras de antígenos que son las células demoríticas ¿no? Muy bien ¿existe la posibilidad de que otros hijos estén afectados por la misma patología? Sí Wilancito cuando mencionaste los genes se mencionaron que son de tipo hereditario ¿no? Así es en realidad por ejemplo se refiere la consejería genética en otros países un poco más adelantados cuando ya encuentran a un niño por ejemplo con algún tipo de mutación de AFH familiar lo que se hace es estudiar a los otros hijos y a los padres para esa misma mutación ya no se busca otras y la consejería en realidad genética de estos pacientes y se hace inclusive trasplante antes de que hagan por ejemplo la enfermedad es sobre todo cuando tienen mutaciones de la PFR1 cuando tienen mutaciones que codifican el gen para la perforina entonces ahí ya ellos hacen inclusive el trasplante antes de que haya enfermedad los demás son un poco más cuidadosos más cautelosos pero ya ya van estudiando a la población ¿no? Sí en realidad por eso es que por eso es que este caso es trascendente porque nosotros tenemos que abordar a los papás porque este es un caso este es un caso de una HLH de presentación neonatal extremadamente rara y que como usted mismo lo ha apuntado definitivamente tendrían que abordarse a los papás se tendría que hacer el diagnóstico parental para poder prevenir o por lo menos tener un 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 seguimiento a los a los a los a los futuros bebés que puedan que puedan venir porque porque como bien dice el doctor Campano las indicaciones de trasplante están ya dadas ¿no? Cuando tenemos estos casos familiares tenemos que advertir a los papás ¿no? Previos estudios genéticos y consejería genética como se ha mencionado para poder abordar hacer el mejor abordaje para para estos pacientes Otra pregunta si es que se ha tenido algún caso de HLH en pacientes pediátricos por SARS-CoV-2 en el si ustedes tienen conocimiento de algún caso asociado a SARS-CoV-2 Sí en verdad hemos tenido pacientes en rebagliati con HLH asociado a COVID que bueno alguno de ellos ha ido por ejemplo a tener un poco de hipoplasia medular otros han ido muy bien con el tratamiento con corticoides con inmunoglobulina gracias a Dios no nos ha ido muy mal a otros ya se fueron de frente a PIMS pero pero sí sí hemos tenido HLH asociado hace poco hace poco hemos hecho un aspirado donde sí se ha encontrado también así que cumplía todos los criterios claro que obviamente el tratamiento para porque era un paciente que estaba estable corticoide no llegamos a darle topósito no le llegamos a dar terapia intratecal y fue bastante bien sí hemos tenido en realidad doctora remarcar el hecho de que la respuesta inflamatoria es muy parecida en el HLH si bien es cierto hay unos criterios que involucran triglicéridos que involucran que involucran fibrinógeno pero la respuesta que se está que se está viendo al SARS tiene algunas variaciones doctor todo el fibrinógeno que suele ser aumentado en el caso del SARS COV-2 que se está viendo pero en general doctora la respuesta es la misma solo va a variar en algunos casos como dice el doctor Campano puede inclusive puede ser muy superlativo la respuesta de los linfocitos TSD8 que en uno de los pacientes que se está viendo está haciendo falla medular entonces lo que ha hecho este gatillante de este nuevo virus que recién se está conociendo que recién se está describiendo es que ha entrado en las células macrofágicas ha habido una respuesta exagerada de los linfocitos TSD8 y que inclusive está llevando ha llevado al paciente a una a una plasia medular entonces como usted puede ver doctora el complejo sintomático que puede dar estos virus nuevos estos este desencadenante de este coronavirus puede involucrar HLH pero puede involucrar también todo este complejo de síndromes que justo también tiene como 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 cosa común la ferritina como bien lo ha mencionado el doctor Campano la ferritina es un es un es una prueba aleatorial prácticamente de diagnóstico para para un para este todo este complejo de síndromicos que se están viendo cuando hablamos de coronavirus es una pregunta un poco más de diagnóstico hay un existen paneles validados para LHL por citometría de flujo no doctorita en realidad este como como bien se mencionó la HLH es una es una enfermedad que involucra a células presentadoras de antígenos son células mieloides monocitos como todos sabemos el monocito tiene cierta expresividad a nivel de la citometría de flujo el HLA DR CD11C IREM IREM2 este hay otro tipo de células las células energéticas tienen otro marcaje de citometría las células histiocitarias per se los histiocitos de la agasta tienen un marcaje de CD1A en realidad este no hay un un patrón no justamente este cuando hay una sospecha de linfocitosis lo que se podría pedir al citometrista es que le ponga todos los marcadores al menos que pudiera tener para estos tres tipos de células células dendríticas células de monocitos macrófagos y células de citometría hay una pregunta interesante preguntan si es posible acceder a un apoyo de gestión o envío de muestras de los familiares de pacientes que en los cuales se sospecha esta patología ¿a dónde deben dirigirse los pacientes o los médicos tratantes cuando sospechan de una patología de estas? Bueno esa es una muy buena pregunta doctor afortunadamente este nosotros como bueno como especialistas este tenemos bastantes contactos con genetistas ¿no? que es al fin y al cabo e inmunólogos como el doctor Aldave que lo mencionaba el doctor Campano que son colegas amigos y de excelente calidad profesional el doctor prácticamente los inmunólogos de los hospitales ayudan muchas veces a hacer el diagnóstico genético ¿no? los genetistas ¿no? ahora en el hospital de Niles San Borja a través del departamento de genética sabemos de que existe también todo un un panel un panel de 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 estudio de secuenciamiento que están la mayor parte de los de los genes este que están involucrados en la HLH entonces entonces ya se está comenzando a hacer este tipo de diagnósticos ya más moleculares lo primero es este tener conocimiento del caso a través de 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 nosotros de hematología para nosotros también ver la manera de que se pueda hacer este tipo de exámenes moleculares a través de inmunología y a través de genética ¿no? Muy bien muchas gracias y una pregunta más en relación al caso que se presentó si si tenemos alguna información de cómo ha sido la evolución del del bebé aquí en en Lima la tenemos la tenemos nosotros la bebé fue referida al Instituto Nacional de Salud del Niño y ha fallecido al promediar los dos meses de vida el tratamiento no surtió efecto la severidad del caso se hizo manifiesta y una novedad más que justo comenzamos ayer con el doctor Matos y con Jonathan al respecto la mamá está embarazada tiene un segundo embarazo que está en aproximadamente el segundo trimestre de gestación y justo la pregunta me hace recorrer esto porque la pregunta hace un momento pedía consejería genética para los papás y era lo que estábamos tratando el doctor Matos con la bondad que lo caracteriza estaba tratando de ayudar a los papás a hacer consejería genética y ver cómo podemos ayudar al bebé que va a nacer puesto que existen bastantes posibilidades de que también desarrolle la enfermedad si en realidad doctora este es un caso por el después decía que trasciende trasciende porque como ya sabemos todos estos problemas son genéticos entonces al ser genéticos el abordaje es a los padres entonces tenemos que hacer todo lo posible de que los papitos se completen las pruebas a pesar de este desenlace fatal pero tenemos que abordar a los padres de alguna manera para que puedan hacerse estudios y podamos hacer un diagnóstico si se puede decir lo más cercano posible desde el punto de vista mutacional para poder ofrecerle un tratamiento especializado en este caso un tratamiento ya más dirigido que debería que ser el trasplante gracias muy bien muchas gracias quiero agradecerles a todos sus brillantes presentaciones este caso ha demostrado el trabajo colaborativo que se ha desarrollado por este bebé y yo creo que que es un ejemplo de cómo cuando cuando estamos comprometidos hacemos compasión las cosas podemos sobrepasar las fronteras de nuestras áreas de confort nuestras zonas de trabajo quiero agradecerles este por su presentación asimismo ya casi finalizando la presentación quiero invitar al doctor Farfán a que se encuentra presente que de unas palabras previas al cierre el doctor parece ser que el doctor ha tenido alguna dificultad entonces vamos a van a los participantes van a recibir una encuesta antes de terminar la presentación sirvanse llenar la encuesta que aparecerá en las pantallas quiero finalizar esta reunión comunicando que la siguiente discusión de casos clínicos va a ser el día 10 de septiembre y los estaremos esperando muchas gracias doctor por su participación muchas gracias doctor muchas gracias muchas gracias doctor Tengo algunos que están escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, doctor Delgado, doctor Matos, Jonathan. Quiero hacerles llegar las felicitaciones de varios de los participantes hacia ustedes por la excelente presentación. Doctor Campano, al parecer sus colegas de promoción lo están felicitando. A todos en realidad, a todos en realidad, muchísimas gracias. Ha sido una excelente presentación. Betsy, gracias. De nada, gracias a ustedes, más bien. Lloró mi perrita. Muchas gracias, excelente. Gracias, doctor Matos, por su ayuda. Sí, yo creo que se van formando las redes de trabajo en este sentido, ¿no? Yo creo que se van a beneficiar los pacientes en sí, se van a beneficiar enormemente con lo que se está haciendo. No solo la formación de los colegas residentes, sino también el desarrollo de los mismos tutores, nosotros vamos integrando nomás, ¿no? Porque ya el estar aislado, pues ya pasó, eso ya no existe. Ahora tenemos que hacer nuestras comunidades virtuales, nuestras redes virtuales. Y en todo lo que tienen proyectado, ¿no? La doctora Raspilos y la doctora John Topp, de hacer de esto una red nacional de toda neonatología y con las especialidades que contribuyen a la atención. La próxima le invitaremos, pues, al doctor Aldave, que nos presenta sus emoticones ahí para que... Sí, claro. Sí, sí. El doctor Aldave fue mi alumno en Trujillo, pues, en pregrado. Excelente médico. Sí, él es muy, muy... Vamos a tener que invitar. A ver si en el Rebagliati se puede trabajar un caso con los colegas de neonatología, ¿verdad, doctora? Claro, sí. Nosotros tuvimos hace poco un caso en el que estuvimos discutiendo con los doctores. Así que sí, conocemos de su entusiasmo por colaborar con los diferentes equipos, ¿no? Lo hemos vivido en carne propia. Sí, ahora estamos, pues, en el Team Cuneo, pero si de hematología están interesados en presentar un caso.